muy buenas a todos y sed bienvenidos una vez más al rincón de kirán el vídeo de hoy vamos con una sorpresa que me ha dado mi mujer me vino en verdad fue el día de ayer que fue el lanzamiento y me dio un regalo gracias y el regalo la verdad no me lo esperaba y ha sido la verdad muy bueno como digo me lo dio ayer pero hasta ahora que no puedo lo que es hacer esto pues no lo he abierto el paquete si he visto lo que es pero no en sí lo vaya a ver el regalo ha sido esto batenkaito 1 y 2 hd collection hd remaster la verdad sorpresón un juego que me habrá escuchado hablar de él pero como digo sorpresón voy a abrirlo que éste no tiene tiras fácil que raro como digo sorpresón porque no me lo esperaba para nada y y joder y además qué sorpresa no sé si eso yo creo que sí me habrá escuchado hablar del juego o lo que sea y pues me lo ha comprado y pues muy agradecido la verdad muy agradecido la verdad porque joder es que ya digo es batenkaito 1 y 2 son muy buenos juegos para aquí tenemos publicidad de banda y nanko esto de registrar un código del juego para registrar y qué triste tío que triste fijaros por dentro de esto que es ni un arte ni una qué cosa más triste macho madre mía en fin nada aquí tenemos lo que es él el cuchillo y pues ya tengo esto aquí como me lo monto yo ya tengo aquí preparado lo que es la switch vamos a a endiñar lo había pensado en abrirlo por si ahora me pide actualizado lo que sea pero dije nombre pase como el un box y no a esto vamos a ver si se tiene que actualizar que no me extrañaría que sí efectivamente se tiene que actualizar digo yo que será algo rápido está la versión 1 0 0 y si bueno dice tres minutos yo creo que quizás sea menos ya va por dos minutos y lo dicho no mientras que esto va actualizando y toda la leche pues eso batenkaito yo lo tengo en su versión original de gamecube de hecho es que lo tengo por aquí al lado y es un juego para que no lo conozca diferente y raro porque porque mezcla lo que es el jrpg por turno si no recuerdo mal creo que era por turno pero no es lo típico de ataque y magia y tal sino que es con cartas las cartas se llamaban magnus creo recordar no puedo leer la contraportada y aquí me va a reflejar la cabeza bueno pues no me va a reflejar dice desentraña los misterios del cielo y reclama el océano perdido de los rpg a temporales con gráficos mejorado bueno pues no explico una mierda la contraportada viene nada dos frases en español italiano y en portugués y para de contar la cosa de este juego que voy a ver si es verdad o no es que la segunda entrega el batenkaitos origin se llamaba la siguiente entrega leí por internet de que al parecer el batenkaito uno original si viene con sus títulos en español pero el 2 dicen que no si eso es verdad una cagada monumental así que vamos a ver vale ya ya se ha actualizado vamos a endeñar por aquí y ya digo si es verdad eso me parecería una cagada monumental vamos pero monumental monumental espero que no sea verdad porque que el 1 si traiga sus títulos en español y el 2 no joder pues vaya a castrofio no dice batenkaito 1 y 2 hd remaster pulsa cualquier botón pues pulso cualquiera debe aceptar los términos de tatatas o sea hasta esta mierda ya con términos porque debe aceptar los términos y las polla no lo acepto si no lo aceptas no juegas eh eh cláusulas abusivas esto me parece que vamos a tener que ir denunciándolo ya porque si no me sale de los cojones aceptarlo y he pagado por un juego que pasa o sea la repolla bandana política de privacidad no quiero informar a que si que te obliga yo esto son la polla eh cada vez el usuario tiene menos derecho vale tenemos batenkaito 1 y 2 y términos de uso y política privacidad pero que cojones me estás contando si es que me obligas a aceptar si no después de haber pagado no puedes jugar o sea increíble vale batenkaito 1 vamos a poner esto que es la barra de carga tiene pinta no? pues si pues yo podría poner una foto de fondo o algo más bonito no hay de las épocas de windows xp ¿sabes? no sé muchachos bueno está la intro ¿no? nos lo están explicando y tal comenzar el juego, cargar partidas, licencia, elegir título, o sea por ver atrás, licencia será lo de esto ¿no? si, vale, comenzar el juego record de, o sea, lo has metido como logro vale vale a ver voy a hacer un bueno si carga rápido vale, si voy a hacer lo que es un vídeo rapidito para verlo así por encima batenkaito la verdad es que hace bastantes años no lo toco lo cual no me acuerdo de muchas cosas si logras crear un vínculo con él podría vivir algo maravilloso no 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 al parecer la decisión de poner en esta versión las voces japonés era porque el doblaje al inglés había algún tipo de problema o algo así de hecho no deja elegir inglés o japonés sino japonés y es lo que hay y es de un hombre es que lo hace esto a hostia si le dais al más lo he descubierto de casualidad no sabía que tenía como truco le das al más al estar y pone evitar encuentro que hay hoy instantáneo o sea que gana si o si velocidad del juego 100 y se puede aumentar la velocidad de combate 100 y se puede aumentar simplificar resultados de turnos y combate automático no o si hostia o sea que tiene truco como los final fantasy esas mierda hostia pues está curioso lo que pasa que si lo quieres usar que vamos a mí me la pena yo jugaré la experiencia original pero seguro que se activa algo dirá o se desactivan los logros seguro aunque a mí me lo sudo porque los logros la finalidad es nula no no valen para nada a mí los logros me sirven para un juego que me gusta rejugarlo y hacer lo que pide el logro de a 3000 piruetas con tirabuzón mega por algo pero desconocía que lo habían metido con un sistema de ayuda de truco como crono pro final fantasy esas cosas capitán lee mira ahí lo tenemos con tres brejos de guay ya se ha pasado el tirsos de kinder de liberanos de estos mil años de tinieblas un milenio de soledad y sufrimiento hermosas alas blancas para ti para el mundo muerte y destrucción el principio arranca así de tito es verdad quería mostrarlo lo que el juego pero la verdad es que arranca un pelín lentito ahora ya si vamos a tomar el control deciros que yo ahora mismo lo tengo la switch en una tele 4k de 50 pulgadas y se ve muy bien el el juego la verdad y parece que va a 60 fps es y ya que te has despertado como te encuentras mucho mierda señor tú quien eres que hago aquí me llamo me llamo larikus yo soy el médico de esta aldea se va al rai te encontraron inconsciente en un bosque cercano y te trajeron aquí ah si ya me acuerdo me atacaron unos rocolinces como puedo ser tan idiota tuviste suerte de que no fueran más que rocolinces al fin al cabo son hervidos aunque es muy extraño que ataquen a humanos últimamente los animales de este bosque se comportan de forma muy extraña no sé que se deberá pero ahora son mucho más agresivos que antes harás bien en mantenerte alejado del bosque a propósito como te llamas yo recuerdo haberte visto por aquí me llamo calas y es la primera vez que vengo supongo que por eso me perdí calas dice bienvenida a ser van rai muchacho parece que te diste un buen golpe en la cabeza estaba preocupado por si tenias amnesia pero parece que estas bien cuando te apetezca te puedes dar una vuelta por la aldea no es más que una pequeña aldea agrícola perdida en las montañas así que no hay mucho que ver se me olvidaba tu ala mecánica está justo está allí junto a la ventana y debo decir que su diseño es muy inusual para un ala mecánica es distinta a la del imperio me lo hizo artesanalmente mi abuelo era un ingeniero increíble ah ya tu abuelo impresionante y que tal le va? murió hace ya dos años ah si lo siento mucho a mi hermano vamos a movernos ya aunque todavía no tienen que explicar como funcionan las manos y todo así que pfff esto mi intención es de hacer un video rapidito va a ser imposible en realidad a mi a quien me debes dar la gracia me mai te encontró tirado en el bosque y te trajo hasta aquí vaya me mai dices listos choo vale bueno ya está bien en marcha, eso digo yo, cojones vale ah, tiene guardado automático ya estamos aquí si, tiene toda la pinta de que va a a 60 FPS el juego preparar mazo esto es lo que he dicho al principio para atacar pues tenemos que usar cartas y según el numerito que ahí tiene pues puede, o sea si nuestro número supera al del contrario entonces ganamos y atacamos nosotros, después tenemos aquí defensa, también lo que vienen siendo hechizos de cura y tal, todo en vez de el comando de ataque y el comando de fulano y el de mengano, se hace todo con cartas grupo, ahora mismo solo tenemos a calas las magnus son las las cartas, que aquí todo es con cartas todo, es un juego de cartas RPG y cartas combos especiales, todavía no se sabe nada podemos hacer combinaciones récord que serán los logros entiendo yo consigue todos los animales si, eso es el logro o sea, le han metido un sistema de logro bueno vale, sistema cargar auto, o sea si, tiene auto guardado perfecto ayuda, guía, menú, fundamento control básico opciones función de vibración por supuesto que sí subtítulo de voz de magnum vale ta 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 estupendo ah coño, que había que darle a a la A para que lo guarde ¿no? ahí está pantalla de título y dinero 120 aquí el botón menos o select no vale para nada el botón start sí y ahora quiero ver evitar encuentro se puede activar o desactivar que hay o instantáneo velocidad del juego o veis a 200 ajaja si queremos avanzar más rápido esto suele venir muy bien para los farmeos y demás 300 ya aquí parece una pulga correteando velocidad de combate exactamente igual simplificar resultados de turno no sé y combate automático está bien que den estas opciones ay coño está bien que den estas opciones la verdad porque hay personas que a lo mejor quiere simplemente disfrutar de la historia le viene de puta madre a ver o tú debes ser el viajero que encontraron inconsciente en el bosque ah no se puede ver así harías bien pedirme consejos si quieres que te vaya mejor en el futuro que deberíamos preguntarle Kira consumo de mano aquí es el tutorial vale no lo voy a hacer ahora mismo aunque no recuerdo exactamente como iba el tema pero no voy a hacerlo para agilizar el video dice esta caja no se puede abrir de todas formas después yo ya cuando me vaya a poner en serio con el juego puedo puedo empezar de cero no pasa nada vale a ver si salimos ya a la ciudad para ver esto iba a decir las gallinas no son gallinas realmente además podemos llegar a la planta esa que creo recordar que era para guardar la partida este era el aldeano campesino y este juego es que como dice la caja es verdad son JRPG temporales son juegazos aquí podemos hablar a hablar pero lo que voy a hacer es guardar eh oye tú debes ser el tipo que encontrar el consciente en el bosque ¿cómo pretende ser un aventurero si te vas desmachando por ahí? ¿a qué viene eso? ¿es que buscas pelea? eh tranquilo solo intento darte unos consejos para que te vaya mejor en el futuro ojalá no hubiera perdido ese combate ojalá fuera más fuerte o cosas así si es así seguro que te interesa lo que te voy a contar acerca de la flor azul de aquí dicen que esta flor conserva los recuerdos de los viajeros para guardar partida también dicen que algunos viajeros son transportados a un misterioso templo del que vuelven más fuerte para serte sincero yo no lo he probado pero he pensado que a ti como eres aventurero y todo eso sí que te interesaría estas flores misteriosas crecen en todo el mundo harás bien en servirte de ellas vale ya lo probaré más tarde más tarde no ahora ah y además de las flores azules también hay flores rojas pero las rojas solo te permiten guardar el progreso de la aventura si te entran dudas consulta la ayuda bla 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 es decir que las azules no restablece vida y toda la leche y además visitar el templo bueno espérate a lo mejor me flipas y no curas la vida creo que sí pero no lo sé pero bueno guardar partida tenemos la auto pero vamos a hacer una manual y lo voy a dejar aquí que en verdad no he mostrado nada pero es que el juego arranca lentito después se pone bastante interesante el juego y muy recomendado así que ahora quiero como 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 sistema será si pantalla de título y vamos a ver en este mismo video ah ostia pantalla de título ah no sí pero creo recordar que antes de darle a nada ponía elegir juego ¿no? para ver el 2 el el Origins y ver si es verdad que no trae subtítulos en español porque si es así es una cagada que flipa pero que flipa vamos el 2 ya pone en grande Nintendo Nanko Monolith Soft y lo mismo la intro la voy a saltar pues sí tío vaya cagadón que no traiga español el Origins tío vaya cagadón colega madre mía vaya cagada el 1 en español el 2 no la imagen se ve un poco borrosilla el 1 se ve mejor que el 2 por lo menos lo que estoy viendo ahora mismo o sea que es cierto el 2 no trae español tío vaya cagada qué triste qué triste eso quiero saltar la intro no quiero dejar la intro pero es que estaba tocando botón y no hacía nada sí lo mismo voz en japonés pero en inglés el mismo sueño otra vez tú también Kira sí estoy viendo lo en pantalla este este también si está igual sistema de ayudas o trucos aunque este tiene una opción menos autobatalla así no enfrentamiento que ello instantáneo velocidad del juego bla 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 en fin que deciros una cagada la verdad que deciros una cagada que no traiga español el 2 es que es una cagada una cagada brutal porque para que una persona entienda bien la historia yo inglés entiendo bastante lo cual podré jugarlo y disfrutarlo perfectamente además que ya lo jugué en su momento pero una persona que no se le dé muy bien el idioma y que no venga en español tío una cagada como un castillo es una cagada como un castillo yo no sé cómo han hecho esta mierda en fin tío al final se confirma y el 2 viene en inglés en fin aún y así con esa cagada que es gordísima son dos juegazos muy recomendados son dos juegazos muchas horas de juego además no lo sabía y me ha dado por darle al estar al más y tiene un sistema de ayuda para aquellas personas que nunca hayan jugado al Batenkaito se les atranque el sistema de cartas o tienen ayudas y facilidades lo cual está muy bien y lo que he visto el juego se ve bien parece ser el 2 lo poco que he puesto pero parece ser que ambos funcionan a 60 FPS y demás y como digo son muy buenos juegos y no sé deciros el precio no sé si eran 50 euros o 40 o 50 euros que lo vi porque me interesaba y quería comprarlo pero me llevo la sorpresa de que mi mujer me lo ha regalado así que perfectísimo vamos a darle caña así que pues nada muchísimas gracias a todos espero que os haya gustado y servido el vídeo y nos veríamos lo que es en el próximo episodio así que pues muchísimas gracias y hasta la próxima y y y y y